Bienvenidos amigos del SQ Play, estamos en una nueva transmisión en vivo. Estamos dentro de la sala del Urbano Girardi porque este sábado se va a estrenar la obra Pido Gancho y estamos con los actores principales para que los conozcan y nos cuenten de qué se trata. Estamos con Héctor Canji y Jovita Fernández. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están ustedes? Bien, contentos de estar acá y bueno, para que nos cuenten de qué se trata esta obra que es para toda la familia Pido Gancho. Bien, Pido Gancho, la historia de Carlitos y Violeta, es una obra de Héctor Presa y Ángel Mahler que está dirigida a todo público. La pueden ver los papás, los hijos, los tíos, los primos, los abuelos y todos. Desde cinco años en adelante, toda la familia. La vamos a dar el sábado, este sábado 23 a las 19 horas, en este complejo precioso. Héctor, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias por venir. La verdad que estamos muy contentos por reponer esta obra. Estamos muy contentos porque el teatro en general está volviendo después de la pandemia, toda esta época en que hemos pasado hace muy recientemente. Así que felices por reponer la obra, que es una obra muy linda para toda la familia y una obra que habla mucho del amor. Así que hoy hablar del amor es algo importante por todas las cosas que se viven y queremos que venga toda la familia a verla. Una obra de Héctor Presa, música de Ángel Mahler, dirigida por Luciana Jerez, del grupo Martín Pescador. Tenemos un equipo bárbaro, la tenemos a Graciela de Marchi en vestuarios, escenografía. A Héctor Morales también en sonido, iluminación. Y la verdad que estamos muy contentos por volver a hacerla porque además nos regocija el alma a esta obra. Estábamos presenciando los ensayos, estaban ultimando detalles para que la gente sepa de qué se trata esta obra, del amor como bien dijo, pero cuál es la raíz, la trama, cómo se desarrolla. Bueno, yo soy Carlitos y ella es Violeta. Y es la historia de una pareja que se conocieron de chicos en el barrio, como muchas veces sucede, y que terminan cumpliendo más de 50 años de casado. En el medio pasan un montón de cosas que la gente va a venir a ver, que es lo que pasa. Porque él es un poco distraído y ella es la que tiene la palabra. Es la que lleva la batuta. Como siempre. No, muy bien. Hay musicales en la obra, se los pudo ir bailando. Sí, sí, hay canciones y hay bailes dentro de lo que nuestros cuerpos soportan, pero bueno, además son los grandes los que bailan. Y es muy alegre, pasa por todos los estados, como dijo Héctor. Hay momentos de mucha risa y momentos muy emocionantes y casi te diría de lágrimas. Llevan a la emoción al público. Así es. Es para todas las edades, para toda la familia. Los invitamos entonces el sábado 23 a las 19 va a ser la función. Así es. Las entradas se pueden comprar online en los teléfonos que figuran en los flyers, en la propaganda. Y se pueden comprar también acá en el Girardi, en el momento de la obra. Y queremos contarles que para mayo esta obra está prevista para darla para los colegios. Porque ya la dimos en los colegios mucho antes de la pandemia. Y han quedado ahora, después de estos años de pausa, han quedado muchos chicos sin verla. Así que se va a dar para todos a partir de mayo. A partir de mayo entonces es un circuito donde van a estar recorriendo diferentes escuelas. Sí, más bien queremos que los chicos vengan al teatro. Porque es una experiencia inolvidable. Ah, la van a presentar aquí en el Girardi o en otra sala. Esa es la idea. La idea es presentarla acá. Veremos cómo se dan las cosas. Bueno, Héctor Jovita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y deseamos éxito para este sábado. Bueno, te agradecemos mucho. Esperamos a la gente, a toda la familia. Y los esperamos, exactamente, a ustedes también, para que vengan y disfruten. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa fue la palabra entonces de Héctor Canji y Jovita Fernández en esta obra que dirige Luciana Jerez. Pido gancho, la historia de Carlitos y Violeta. Los invitamos este sábado al Urbano Girardi a que disfruten de una propuesta de teatro familiar. A todos por su atención. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.